Ahora, habla más, habla más, habla... Bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Me se reciben? Sí. Según tengo entendido... Bueno, a mí ya me lo has contado una vez, pero quiero que lo contes otra vez aquí. Según tengo entendido, una vez que se ha cargado en Europa el Canon, el Canon compensatorio por la copia privada que se dé, en fin, tengo entendido que una vez que no hay Canon, porque ahora mismo creo que no hay Canon en ningún soporte para nada, desaparece el derecho a la copia privada. Es decir, que ahora mismo, legalmente, ya no es legal, aunque lo sigamos haciendo el P2P. Vamos a ver, el P2P tampoco estaba metido dentro de copia privada, porque tenía una diferencia con respecto a lo que la copia privada exigía, que es, decían, la copia privada tiene que ser aquella copia que una persona hace, en el ámbito doméstico y, además, personal. Claro, la copia que tú haces en P2P no la haces en el ámbito doméstico, la haces en redes, ¿no? En redes de comunicación. Pero, el Canon, para que nosotros lo tengamos claro, yo quisiera empezar un poquito por cómo funciona el tema del Canon. Vamos a ver, en 1960 lo que se dice es lo siguiente, y voy a ser breve, no voy a... O sea, en 1960 es el título mecánico, ¿no? Si no podía ser... En 1960 lo que se dice es lo siguiente, no podemos impedir, en los años 60, que la gente haga copias en su casa con las musicasets que acaba de sacar Philips. Entonces tenemos dos opciones, o mandamos la policía a su casa, y bueno, ya habéis visto, el cartel de hoy es home taping, es killing music, o sea, ya lo que estaban diciendo era que las copias en casa lo que iban a hacer era matar la música, no ha muerto. Y entonces lo que dijeron... Ha degenerado. Ha degenerado, eso sí, ha degenerado. Pero eso yo creo que... Bueno, también ha degenerado muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dijeron fue, como no podemos evitar este tipo de copias, lo que vamos a hacer es permitirlas. Entonces le ponemos una excepción a la limitación de la copia, o sea, usted ya puede decidir quién puede y quién puede no copiar su obra. Ahora bien, salvo en este caso, en este caso usted por narices, autor, tiene que tragarse que haya gente en su casa que pueda hacer copias. Y no le puede llamar piratas, porque esas copias ya son legales. ¿Y en qué consisten? En que pueden grabar en cintas. Y entonces lo que hicieron fue lo siguiente. Para convalidar estas copias, lo que vamos a hacer es, ¿quiénes están lucrando con estas copias? Se están lucrando en la industria que fabrica los equipos, aparatos y materiales, o sea, la Sony, la Philips y compañía. Y lo que dijeron fue, uno, descriminalizamos a la sociedad. O sea, la sociedad no está cometiendo ningún ilícito, sino simplemente está utilizando los mecanismos técnicos, la tecnología de su era vital. Mire usted, voy a inventar el coche, pero está prohibido montar el coche. O mire usted, voy a montar o voy a crear los microscopios, pero está prohibido tener microscopios. O como en Rusia. Mire usted, yo creo fotocopiadoras, pero en el régimen soviético no se pueden tener fotocopiadoras. Bueno, pues entonces, permitimos que se utilice la tecnología de una manera normal. Obviamente no es lo mismo hacer una copia en tu casa, que luego lo que hagas es copias y las vendas en la calle. Eso es diferente. O sea, permito lo que es la tecnología en el ámbito doméstico y para uso doméstico. Y lo que hago es, ese permiso lo pagan los que se están lucrando de la fabricación de equipos, aparatos y materiales. ¿Y a quién le pagan? Le pagan a las entidades de gestión, que son unas entidades que lo que hacen es recaudan en favor de todos los autores y luego les reparten a todos los autores. Aunque luego repartan mal, pero eso es otra historia. Y aunque luego haya un señor Teddy que pase dos días en el cuartelillo, pero eso es otra historia. Porque esas entidades están hechas para que precisamente lo que hagan es repartan entre los autores. Bien. Entonces, ahí queda la copia privada. Por lo tanto, los caracteres de la copia privada son, uno, convalidación de todas las copias que se hacen con la tecnología de la era de la persona en ese momento. Dos, pagan quienes están lucrando. Y tres, discriminación de la sociedad. Bien. ¿Qué pasa? Que vienen los años, en el año 2006. Y hay una oportunidad en la cual el PSOE y el PP, que qué raro que siempre en propiedad intelectual voten conjuntamente, hayan votado la ley SINDE, hayan votado el CANON, hayan votado la reforma del año 2006 de la ley de propiedad intelectual, la de 1996, siempre votan conjuntamente en la ley de propiedad intelectual. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en lugar de cumplir los requisitos de siempre, que son, a, descriminalizar a la sociedad y decir, señores, ¿cuál es la copia que estamos haciendo hoy en día? Estamos haciéndome de ANTP2P. Por lo tanto, lo que hacemos es que convalidamos P2P. ¿Quién paga? ¿Quién se está lucrando? ¿Quién se está lucrando telefónica? A. A. Con la iglesia hemos tomado. Bueno, que sigan pagando los fabricantes de equipos, aparatos y materiales. El P2P no lo incluimos y entonces la única copia que dejamos válida es la que hacemos en casa. Oiga, vamos a ver, eso no es copia privada, eso es una mierda. ¿Y por qué es una mierda? Porque ¿cuántas copias son ya las del vídeo que dejo grabando? Las copias las hacemos con la tecnología que hacemos hoy en día, que es que hacemos el torrenta saco y lo dejamos por la noche. Para no molestar a los que durante el día están funcionando. Y luego los que compartimos conexión con algún vecino decimos, mira, niño, coño, que yo estoy hasta los dos de la mañana, o sea, bueno, lo que sea. Claro, de esa manera no se ha hecho el espíritu de lo que es la copia privada. Porque la sociedad sigue criminalizada, no se convalidan las copias, se produce además esa situación extraña en la cual quien te está vendiendo los equipos, aparatos y materiales, luego resulta que también es el jefe o el dueño de las copias de los objetos que tú te estás descargando. Porque, por ejemplo, Sony te vende el reproductor y el grabador, pero al mismo tiempo también la discográfica Sony dice, oye, entonces claro, las dos departamentos de Sony, uno dice, oye, no te pasas, y el otro dice, oye, no llegues. Entonces, claro, ahí hay ese problema. Entonces, en el año 2006 no se coge el toro por los cuernos y se dice que pague Telefónica, que es quien verdaderamente se está lucrando, vendiendo conexiones, y además al que le interesa que podamos descargar lo máximo a saco, porque de esa manera lo que hacemos es ya vendemos más conexiones, cuanto más haya en Internet, más conexiones puedo vender, cuanto mejores series haga HBO, más conexiones va a vender Telefónica. Y cuanto más rápidamente pueda descargarme las series de HBO, mejor para Telefónica, mejor para todos nosotros. Y mejor también para la alcaldía de Reykjaví, cuando aquel alcalde puso como condición a sus tenientes de alcalde, si usted quiere ser teniente de alcalde de esta alcaldía, el requisito es haberse visto las cinco temporadas de The Wirekjaví. Entonces, claro, nos encontramos que es que al final todos mentira, todos mentira, o sea, me está usted metiendo que a bola, me está usted diciendo que tengo derecho a copia privada. La copia privada es prácticamente un resquicio así, y sin embargo, ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue que pagaba Canon todo el mundo. O sea, los que podían hacer copia privada y los que no podían hacer copia privada. Con lo cual, ¿quién es el mayor propietario de fotocopias, perdón, de fotocopiadoras, o de equipos, aparatos y materiales? ¿Quién es el que más maneja información? El Estado. Entonces, como el Estado es el que más información maneja, los ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central, resulta que eran los mayores pagadores del Canon. Claro, entonces algunos nos levantamos y dijimos, oiga, que es ilegal, además de inmoral, que lo que usted esté financiando esas entidades de gestión, a través de pagarles yo, Estado, me autoimpongo un Canon, que le pago a estas asociaciones privadas, porque las GAE no es nacional, es una asociación privada de músicos. Lo que pasa es que tiene un estatuto especial derivado de la ley de propiedad intelectual. Y no nos olvidemos de Cedro, que Cedro es la de los libros, que la que peor sale mal parada siempre en las noticias es las GAE, pero la peor siempre, ya sabemos que es una que no sale. El más malo siempre es el que no se le ve que tira la piedra. Entonces, tenemos, bueno, hay ocho entidades de gestión en España, que son cuatro los autores, y luego hay dos de las productoras y hay dos de los intérpretes ejecutantes. Está la de los libros, que es Cedro, está la ASGAE, que es de la música, de los autores de la música, está luego BEGAP, que es de los ilustradores gráficos, luego está DAMA, que es de los guionistas, de los directores de cine, y luego están EGEDA y AGEDI, que la primera es la productora audiovisual, de productores audiovisuales, AGEDI es de los productores musicales, de los productores de fonogramas, y luego tenemos AISGE, que es Pilar Bardem, que son los actores, y luego tenemos otra, que son también intérpretes, que son AIE, que son los cantantes, los que cantan en un concierto. Por lo tanto, en un concierto tienes las GAE, que es la autora de la música, AIE, que es el de los intérpretes y ejecutantes, y luego tienes AGEDI, que es la productora, o sea, son tres. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas son a las que el Estado les estaba pagando el canon. Entonces ahora viene el PP y dice, a principios de año, hemos quitado el canon. Y dice, a partir de ahora lo va a pagar el Estado. Coño, pero si ya lo pagaba antes. O sea, vamos a ver. No, es que ya lo hemos quitado. Sí, porque ahora ya va a ser una cantidad que pagamos de los presupuestos generales del Estado. Claro, Europa te dice que tú como Estado no puedes pagar a canon, porque no te puedes autoimponer un canon, porque tú no haces copias privadas. O sea, os imagináis el Consejo de Ministros diciendo, a ver, Rubalcaba, esta noche ¿qué grabamos? Pues no, o sea, ya no se puede hacer ese tipo de cosas. O el Banco Santander, Botín, diciendo el Consejo de Administración, diciendo, ¿qué copias privadas hacemos esta noche? No, miren ustedes, que el Banco Santander no hace copias privadas. La copia privada, volvemos a decirlo, la que haces en tu casa cuando te vas a cenar. Y dejas el vídeo grabando. Es prácticamente la única que queda. O la música que le haces, tú te compras un determinado CD, o tienes un CD que te lo ha dejado alguien, le haces una copia y entonces ya pues la pasas a un colega. Vale, eso también es una copia privada. Pero de esas hay pocas. Las copias ahora las hacemos enchufando el aparato. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya, ahora lo que se hace es, dicen que se ha quitado el canon, pero claro, ¿qué pasa? Como tú bien matizas, la Directiva Europea lo que establece es que para que yo pueda hacer una copia privada, tiene que existir un determinado dinero que se le compensa a los autores por la pérdida de ventas que pueden hacer por esas copias que se producen. Bueno, existe ese canon sobre la copia privada, hay otro canon que es muy parecido, que es en las bibliotecas públicas, que es el canon por préstamo público. Si yo voy a una biblioteca y lo que hago es cojo prestado un libro o me lo leo allí, ya no lo estoy comprando. Con lo cual, claro, también hay un canon para esos libros. Todavía no han metido el canon sobre los periódicos en los bares, pero no demos ideas. ¿Cuánta gente va a un bar, lee el periódico? Mariano, déjame el bar. Entonces ya te lees el bar allí en el bar. Entonces, bueno, pues todavía no han metido ese canon, pero bueno, ya veremos, andándose ahora las cosas, ¿no? Que a uno se nos ha aburrido. O seguro que sí, pero no han visto la oportunidad de colocarlo. Entonces, claro, con lo que nos encontramos actualmente es con una situación en la que ha salido este real decreto en el cual se quita el canon, ya es dudoso que un real decreto ponga a quitar un canon que está en una ley y luego lo que se dice es que esto se pagará de los presupuestos generales de Estado y que se desarrollará cuando venga una reforma. Claro, como ahora mismo no hay una compensación, resulta que, salvo que luego la siguiente ley lo que haga es meta, tenga efectos retroactivos y convalide las copias que se están haciendo en este momento, nos encontramos en un momento en el cual tú, en teoría, no puedes grabar de la televisión. Escojonante, pero es que es así. O sea, pero bueno, vamos, también si piensan que pueden cerrar internet mediante reales secretos y decretos leyes, y leyes, pues, en fin, también pueden pensar este tipo de cosas, ¿no? O sea, que estamos actualmente en una especie de interregno ahí que no sale, porque imagínate que no sale nunca esa ley, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada, porque al final lo que funcionamos es aquello que decía que España es un... No me acuerdo quién era el autor que lo decía, pero me parece una frase maravillosa, que España sufre de una hipertrofia legislativa que se caracteriza por el absoluto incumplimiento de las leyes, ¿no? Se compensa con el absoluto incumplimiento de las leyes. Y esa es donde estamos. Iván, dime. Mi pregunta es, esto, el problema de base no es que hay gente que piensa que fundamentalmente se puede ser propietario de una idea y la expresión más parasística de esto es los patentes softwares de Estados Unidos, ¿no? Se puede imaginar un modo de funcionamiento en el que las personas no son propietarios de ideas, son propietarios de cosas. Sí. Recursivamente, o sea, ese tema se produce mucho. Cuando te viene alguien al despacio y dice es que tiene una idea buenísima, ¿cómo la puedo proteger? Digo, no contándosela a nadie. Ya está. Y de esa manera no vas a tener nunca ningún tipo de problema. Entonces, las ideas no se pueden patentar, no se pueden proteger las ideas. Es más, precisamente, si tú lo que quieres hacer es evitar las ideas, lo que tenemos que hacer es estirparnos las neuronas espejo, ¿no? O sea, directamente. Porque, claro, ¿cómo puedes entonces lograr evitar la transmisión de las ideas? Cortando cabezas, nada más. O sea, no veo otra solución. Dicen, no, veis usted, es que sí quiero cortar vos, entonces cortes la cabeza. O sea, no hay ninguna otra posibilidad. La idea, en esencia, es precisamente lo que define al género humano. Mundo simbólico. Uno es que yo siempre he pensado que el derecho sobre copias privadas debería repercutirse sobre el que posee el original, que es, a fin de cuentas, el que puede hacer la copia privada. Porque para yo empezar la cadena de copias privadas, tengo que poseer un original. Yo siempre he pensado que era porque, claro, es el cliente de las cadenas, lógicamente. Y la segunda es la combinación entre Canon y DRM, en el cual muchas veces nos han cobrado el Canon con hacer una copia privada que luego, cuando teníamos el original, gracias o por culpa del DRM, no podíamos hacer la copia privada que previamente habíamos pagado nuestro derecho para hacerlo. El tema de la posición del original es una de las posibilidades que se ha planteado. El problema es que eso incrementaba precisamente el precio. Y entonces decía, ya no lo voy a meter al principio, un precio cuando resulta que al final el que va... Lo que... Vamos a ver. Se hizo una modificación en la legislación del año 2006 metiendo ahí una palabreja que era que tú tendrías que tener una copia legítima. Entonces, claro, no sé si... Por supuesto, los lobbies de la propiedad intelectual exigían que eso significaba que tú lo que tenías que era que tener el original. Pero, claro, también la gente decía, esto no puede ser tener el original porque cuando yo estoy grabando la televisión no cabe ninguna duda de que yo lo que puedo hacer es grabar, tener esa copia privada, pero no voy a tener el original. Y entonces, claro, ahí dicen la emisión, ¿no? Entonces, había mucho problema sobre la interpretación de cómo interpretar esa cuestión sobre la legitimidad de la fuente de la copia. Entonces, no quedaba nada claro. Y lo que se decía era, no, es que solamente puedes grabar si tú has comprado previamente el original. ¿Para qué quiero yo hacerme una copia del original? No, para llevarlo en el coche. No, pero es que eso no es la copia privada. O sea, la copia privada precisamente era la que me permitía la tecnología en su momento. Entonces, no me cierres ahora la posibilidad técnica que yo ya tenía derivada de leyes que se implantaron en Alemania en 1600-1965. Creo que fue la primera ley que fue la que se implantó en Alemania. Entonces, no me restrinjas ahora esto ya que estás intentando quitármelo al máximo. Entonces, ellos lo que buscaban era siempre restringir al máximo el concepto de copia privada y expandir al máximo el precio que yo puedo cobrar por esa copia privada. Entonces, dentro de esa filosofía de restringir al máximo y expandir al máximo el precio, esa restricción al máximo lo hacían en las dos vías. Una, exigiendo el autor original. O dos, incluso metiéndole canon sobre los objetos que tenían de reme. Pero la ley lo que decía era que también el monto, el cómputo de la copia privada, el importe que tendrías que pagar, se tendría que calcular en función también de las posibilidades técnicas de reproducibilidad del objeto. O sea, que si había de reme, la copia privada tendría que ser menos dinero. Pero como se calculaba por montos no avales, al final el de reme no tenía ningún tipo de influencia en nada. Pero como la copia privada se calcula por el DVD virgen... Ya, pero como la copia privada al final se calcula por un DVD virgen, ¿cómo se puede calcular por el número de vírgenes si eres musulmán cuando vas al cielo? O sea, es que realmente lo que estamos hablando es de pura especulación. Porque yo creo que es absurdamente imposible, al igual que no puedes saber cuánta cocaína ha entrado en España, puedes saber perfectamente los kilos que has captado en la frontera, pero de ahí hacer un cálculo sobre cuántos han entrado es pura especulación, entras en terrenos especulativos, es absurdamente imposible calcular cuántas copias se hacen en España o en Guadalajara. No, es que la incidencia de la piratería en el producto interior bruto ha sido del 7,2%. Mentira. ¿Y por qué mentira? Mire, dígame usted que la incidencia se presume, o especulamos con que haya sido el 7,2%. Entonces yo le diré, bien, me parecen correctas sus palabras, pero ahí, por ejemplo, existe un informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno norteamericano, es un informe de abril del año 2010, creo que recordar, en el cual lo que nos está diciendo es que todos aquellos cálculos que se pueden hacer sobre este tipo de cosas, ellos lo que decían es, nosotros Estados Unidos estamos muy preocupados por la incidencia en la economía norteamericana de la piratería en el mundo, porque nosotros somos los grandes productores de bienes intangibles. Y entonces, claro, lo que hicieron fue un estudio serio y riguroso. Y dijo aquella oficina que es del Poder Ejecutivo norteamericano, no se puede hacer caso a las cifras de la industria, porque son puramente especulativas. No se puede decir que una descarga equivale a una copia, porque como muy bien dice David Bravo, dice, mira, esta mañana el Corte Inglés ha dejado de vender los 10.000 libros que me acabo de descargar. Entonces, es absolutamente imposible hacer esa unión uno a uno. Bueno, pues entonces la copia privada también es absolutamente imposible. Entonces, todos los cálculos o todas las decisiones que se puedan tomar sobre ellos son puramente pertenecen, son puramente especulativos. Y por eso hay países en los que se dicen, mira usted, les vamos a dar una determinada cantidad, que es esta, a las entidades de gestión, y bueno, y con eso ustedes se las apañan. Y lo que hacemos es permitirmos estos otros usos. Que en definitiva, al final, es el sistema que está utilizando aquí España. Dice, bueno, un gran decreto que le pagaremos a las entidades de gestión una determinada cantidad y ya está. Y con eso, y entonces ya empezará el mercadeo. Las entidades de gestión dirán, ay, no, cabe más. Y el gobierno dirá, pues que no, tío, que ando muy corto ahora y que no tengo dinero. Y ya está. Y entonces es un zoco. E intentar meterle cuestiones empíricas, cuestiones de razonamiento, etcétera, etcétera. Pues vivimos en el mundo de los hooligans, en el mundo de la política intelectual. De todos lados, los hooligans. Lo mío no es una pregunta, es un rant, es una queja no salta. ¿Es una qué? Es una queja no salta. Es que antes les tocaba el tema del canon, que el canon se pone para compensar cada copia que el autor no vende. Y esto es porque hay una especie de cultura por la cual se supone que los autores tienen más dinero cuanto más vende. Un autor es mejor, un autor es mejor si vende más, y un autor cobra más dinero si vende más. Entonces, yo, toda mi puñetera vida profesional, lo que he hecho es programas de ordenador. Yo soy desarrollador de software. Yo hago software en mi vida diaria. Y cada mes, si tengo suerte, como mil y pico euros de alguien a quien yo hago software. Y a mí no me importa, lo más mínimo, si ese software lo usa una persona, o lo usan cinco, o lo usan 25.000. Y yo cobro lo mismo si mi software lo usa una persona, o lo usan cinco, o lo usan 25.000 personas. Yo sigo cobrando 100.000 y pico euros por mes, más seguridad social, si estoy como autónomo. ¿Vale? Entonces, me toca soberanamente los cojones, la gente que dice que es que no. O sea, como ya he perdido una copia, tengo que darte dinero. ¿Y qué pasa con los que no cobramos según cuántas copias vendamos? O sea, ¿qué pasa? ¿Que la propiedad intelectual es mejor cuanta más gente disfrute de ello? ¿Yo tengo que cobrar más dinero porque hace tres días he hecho un software y ganó 25.000 personas? O sea, señores, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué pasa? ¿Los que desarrollamos software y lo hacemos una vez para un mismo cliente tenemos que cobrar menos que la gente que hace software para 50.000 personas, para 10 millones de personas? ¿Esto qué cojones es? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, creo que he empezado diciendo cuando nosotros pensamos en la propiedad intelectual resulta que la más importante, la más grande es aquella a la que nunca jamás pensamos. Y las dos propiedades intelectuales invisibles son en las que... Las dos propiedades intelectuales invisibles son, por ejemplo, las más importantes en una los autores no son los titulares de la propiedad intelectual y la otra en Internet resulta que no nos lo planteamos ni siquiera como propiedad intelectual. A partir de ahí, el resto... O sea, es que podemos ir desmontando uno por uno no sé, casi todos los argumentarios. Es más, si nos han dado la razón en los juzgados y los tribunales y hemos ganado los juicios no ha sido por casualidad sino porque hemos hecho argumentaciones serias y sólidas. Y los abogados que hemos tenido enfrente no nos olvidemos que han sido toda la industria discográfica o sea, hemos tenido enfrente a todo el mundo a la Warner, a la EMI, a la Sony a la Universal, a Fomusicae a las GAE y todos y cada uno de los proyectos nos han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque al final los argumentos que ellos van diciendo no tienen prácticamente ningún tipo de solidez. Hola Tengo una posible matización y una pregunta. La posible matización es por si es cierto lo que yo pienso o no. ¿Qué has dicho antes algo acerca de que la directiva europea sobre el canon digital pide que se cobre un canon por la copia privada? Lo que dices es que se tiene que dar una compensación. Eso. Bueno, hay que dar la compensación. Según yo recuerdo de haber leído la directiva a no ser que la hayan cambiado lo que decía es que para cobrar la copia privada en cualquier manera como forma de canon sobre los soportes o mediante presupuestos generales del Estado tenía que ser por copia privada y tenía que demostrarse el daño por la copia privada. Hasta donde yo sé ningún país ha hecho ningún peritaje en ningún estudio económico de cuál es ese daño. ¿Es cierto? Es totalmente cierto. La pregunta era... Lo que dice es que tiene que existir ese daño que ya ha entrado desde manos de remes entonces claro si hay de remes porque usted no hay daño porque no puede hacer copia privada tiene que existir un daño que no está ni en el tema de las bibliotecas porque es algo de las argumentaciones en el pago de préstamo público o préstamo público se decía es que precisamente alrededor de las bibliotecas o sea si la biblioteca hace algo es generar un sistema publicitario para el autor porque el bibliotecario lo que está haciendo es continuamente publicidad de libros es el mejor comercial de los libros es el bibliotecario entonces no está demostrado que puede existir un daño y que el préstamo público existe un daño y en segundo lugar con respecto al tema de la copia privada tampoco es más incluso hay de los estudios como antes se ha mencionado en los cuales lo que dicen es es que precisamente las más pirateadas son las más vendidas entonces no me diga usted que la más vendida tendría que ser al revés si se está fijando la otra lógica no podría utilizar y el único ejemplo que pone de relación bionívoca entre daño y copia lo pone precisamente el informe de la oficina de contabilidad del gobierno norteamericano que he citado antes que dice que el único supuesto en el que se podría presumir es cuando por ejemplo alguien lo que hace es piratea el Bademecum para qué quieres tú el Bademecum pirateado o sea entonces dice en las obras tan específicas como el Bademecum puedo entender precisamente que si se produzca ese daño porque esto implica que alguien también digo yo habrá muchos despistados vamos a ver qué es esto como aquel decía me quiero descargar una película porno y resulta que eran unas sonadas de brazos ahora la pregunta es acerca de cómo se ve en el mundo del derecho desde tu perspectiva cómo se ve en el mundo del derecho la justificación de la propiedad o monopolio intelectual te lo pregunto por lo siguiente yo en mi universidad yo no soy de derecho soy peronista y hablo de gente de derecho de vez en cuando sobre estas cosas ¿y es peronista? ¿de qué facultad? ¿de Imburo? soy economista de la Carlos Tercero y hablo con mis colegas de derecho de estas cosas y me dicen más o menos que la justificación legal en el derecho de la propiedad intelectual es simplemente una derivación del derecho normal de propiedad entonces yo les planteo pero cuál es la derivación del derecho de propiedad bueno pues porque es necesaria la propiedad porque si no estos mercados son desorden hay una justificación incluso económica de la propiedad pero la justificación económica de la propiedad no es normal no es la misma que la de la propiedad intelectual e incluso si lo fuera la propiedad normal está sujeta a muchas limitaciones uno no puede construir arriba de su casa todo lo que le dé la gana uno no puede alterar una fachada que sea amplia en público si una empresa adquiere a otra seguramente tendrá que enajendar algunos activos porque no puede tener una posición dominante del mercado es decir hay muchas limitaciones a la propiedad y hay limitaciones a la propiedad intelectual por ejemplo está el derecho del de quien vende la copia del autor del que tenga el derecho del autor y está el derecho del que tiene el original porque siempre en el lenguaje del derecho parece que gana en esta manera sobrestamos de derechos siempre parece que gana el derecho del autor bien hay una vamos a ver una de los ordenamientos jurídicos que está más una de las organizaciones jurídicas que está más piramidalmente estructurada es la del derecho del autor y proviene fundamentalmente de unos anexos que se hacen a la organización a la creación de la organización mundial del comercio y estos se imponen por parte de fundamentalmente tres empresas que son TICER que son la IBM y una tercera más que ya ahora mismo no me acuerdo entonces lo que hacen es toda la presión del móvil para que en 1994 salgan los tratados ACPIP que son los de aspectos relacionados a la propiedad intelectual que se meten en la organización mundial del comercio que se hacen estos tratados internacionales que de ahí llegan a los tratados de la organización mundial de la propiedad intelectual que de ahí llegan las directivas y de ahí llegan a las legislaciones nacionales con lo cual a lo largo de todo el mundo prácticamente lo que existe es una homogeneización de la propiedad intelectual y lo que dicen es esto propiedad vamos a ver no lo tendríamos que llamar propiedad porque al final no la propiedad consiste en la facultad que yo una de las facultades de la propiedad es que yo te pueda excluir de su posesión o sea si yo soy propietario de esta botella yo te puedo excluir pero cuando lo que estamos hablando es de listas de unos y ceros es absolutamente imposible excluir de la propiedad de la posesión de una lista de unos y ceros pero no solamente es eso sino cuando nosotros nos vamos a nivel atómico en los programas de ordenador por ejemplo hay un programa de ordenador que sería muy fácil que sería print ¿vale? dos puntos entonces ahí ponemos una lista de temperaturas que hayan estado en pues no sé en Madrid durante los meses de agosto del año de los últimos 100 años entonces la línea que sería toda una lista de temperaturas estamos combinando dos elementos un software que es propia intelectual todo completo eso es una obra de ordenador pero es que resulta que la segunda línea está regulada por otra parcela del ordenamiento jurídico que es la ley de la reutilización de la información del sector público entonces cuando tú a nivel atómico entras a ver lo que es la propiedad intelectual dices pero que propiedad ni que o sea no cuadra o sea no cuadra a nivel grande y no cuadra a nivel atómico entonces claro si no cuadra a nivel grande y a nivel atómico ¿de qué estamos hablando? pues estamos hablando de un constructo social y este constructo social e intelectual que lo que al final dice es ¿cómo nos repartimos la pasta de los objetos que vendemos? y esto es lo que nosotros hacemos y entonces decimos ¿y a quién vamos a proteger? vamos a proteger a saco al autor ¿por qué? muy sencillo porque el autor ya nos encargaremos luego de que firme la cesión por ejemplo si estás en el ámbito universitario pregunta a tus queridos colegas ¿cuánto cobran de Cedro? no cobran ni un duro o sea Cedro tiene 18.000 autores las universidades tienen 100.000 profesores para ser profesor y estar en la carrera profesor lo que tú tienes que hacer es publicar 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 ¿cuánto cobran los autores de Cedro? pues como decía aquel en un monólogo cero o sea cobran que sea cero no cobran o sea vamos a ver hay 4, 5, 20, 500 que sí que cobran un determinado dinero pero los profesores universitarios la mejor ejemplo cuando te hablas de los propios intelectuales devolveres la pelota ¿cuánto cobras de Cedro? no, bueno ya ¿cuánto has publicado? pero tú te has enterado que Cedro en su reglamento de recaudación lo que dice es que los artículos académicos publicados en las revistas resulta que los cobran las editoriales entonces dice no, no lo cobran la editorial es que luego la editorial ya ha quedado con el autor en pagárselo a ella yo ya le he pagado la editorial y con eso cumplo pero no habíamos quedado que usted está en favor de los autores no, no yo aquí claro que estoy en favor de los autores pero lo recaudo porque como no puedo recaudar para todos los editoriales ya pero es que a las editoriales no se lo pagan los autores no, bueno pues yo si se lo pago a ellas para que se lo paguen los autores ya y no fueron las editoriales las que constituyeron Cedro ah, sí, me represento un detalle con la menor importancia vale y las gays la que se lleva el palo del malo en la sociedad actual vale claro porque se escucha más música que se leen libros entonces no hay un soporte de la propiedad lo que hay es un soporte de cómo repartimos un dinero que lo que hemos hecho es que lo hemos colocado bajo el nombre de propiedad pero la propiedad que es excluir a alguien de un determinado bien y luego la propiedad intelectual se colocó ahí yo creo que es más se atina mejor cuando se habla de los derechos de autor hablar de los derechos de autor yo creo que terminológicamente es mucho más adecuado que propiedad intelectual lo que pasa es que al final si no creamos el mundo de los nominalismos o sea es importante o no es importante como lo llamemos pues yo creo que no porque al final lo importante es el conjunto de haces de derechos y obligaciones que tienes de las cosas que tú puedas hacer con un objeto y de cómo lo que te ponen a hacer es en virtud de ese tipo de leyes te pueden ir machacando la existencia porque esto que aquí simplemente es un gráfico lo que ha supuesto ha sido lloros lágrimas y gente como nosotros como nosotros que de repente un buen día estás utilizando ese aparato que te han vendido por 2.500 euros en aquella época porque ahora ya están más baratos y lo que te encuentras es que te han metido en un problema de un juicio y tú lo único que has hecho ha sido utilizar a ver me compro una plancha del corte inglés y sé cómo utilizarla pero me compro un ordenador y resulta que es que me tengo que hacer una carrera de derecho luego un máster en propiedad intelectual y ni siquiera aún así voy a saber porque no voy a estar de acuerdo con algo contrario que puedo hacer y que no puedo hacer en el mundo la propiedad intelectual o sea hemos llevado el sinsentido a nuestras vidas cotidianas y esto es lo que es lamentable las leyes tienen que ser de sentido común y tienen que ser algo que nosotros podamos entender y algo muchísimo más grave lo más grave es que cuando nosotros analizamos aquí el sistema de comunicación lo que nos estamos olvidando es que antes la acción política la hacíamos en las plazas nos llevamos a una plaza y decíamos lo que considerábamos oportuno también había regímenes que cuando veían más de cuatro o más de cinco o más de diez decían circulen, circulen dispersarse es para el ser lo que también quieren hacer hoy aquí en día no, es que usted no está autorizado oiga es que yo me he pedido no tengo por qué pedir la autorización para manifestarme claro la acción política que antes hacíamos en las ágoras en las plazas ahora la estamos haciendo en Twitter y la estamos haciendo en Facebook que son entornos de propiedad intelectual privativa que son de empresas norteamericanas cuya jurisdicción está en Estados Unidos y cuya legislación que se aplica está en Estados Unidos con lo cual fijaos hasta donde ha llegado la propiedad intelectual la propiedad intelectual es el entorno es el contexto en el cual nosotros hacemos nuestra acción política y por tanto si nosotros hacemos una campaña en Facebook mañana nos lo pueden cortar y mañana en un tribunal norteamericano como aquella diputada islandesa nos pueden pedir cuáles son nuestros mensajes directos y te lo pide un tribunal norteamericano a una persona norteamericana que está obligada a dásela conforme en leyes norteamericanas así que mucho cuidado también con cómo hacemos la acción política entonces ya no es una cuestión de propiedad es que va mucho más allá es que no existen las limitaciones que existen dentro de esas normas humanísticas que fueron quizás de las primeras o las primeras que existieron fue en la Edad Media cuando lo que se permitía era el espigueo el espigueo precisamente es una de las primeras limitaciones de la propiedad que existen tú tienes un determinado prado y una vez que ya has hecho la cosecha los vecinos tenían el derecho a entrar con su ganado a coger esos trozos que faltaban era el derecho que se llamaba la ver patio francesa o el espigueo en España era un derecho medieval luego también las medianerías como limitación tú tienes una casa cuando es una pared y el otro puede apoyar su casa en la tuya entonces la propiedad común empieza a tener limitaciones y hay dos sentencias muy graciosas que una de ellas es belga que es de principios del siglo XX de aquel que tenía una determinada finca y entonces le fastidiaba aquel de al lado lo que tuviera fuera pues un tío que le gustaban los globos entonces hacía experimentos con globos entonces puso una serie de antenas y de pinchos que lo que hacía era le pinchaban muchos globos y entonces el Tribunal Supremo creo que fue belga dijo mire usted usted no puede utilizar su propiedad en exceso de lo que son los términos normales o sea no lo puede usted utilizar para fastidiar a los demás y luego también hubo otro nacimiento de otro limitación de una propiedad que fue bastante lógico y es que uno por putear a su vecino y de ahí nacen las regulaciones de las actividades molestas e insalubres para putear a su vecino lo que hizo fue llenó su finca de excrementos de vaca era una boñera entonces claro bueno no eran de cerdo que son peores pero porque la boñiga al final pues te acabas acostumbrado si no salían a Asturias y Cantabria pero lo digo porque mi madre es de Cantabria o sea que no es ninguna ofensa al contrario es que cuando llegas allí y hueles dices ya estoy en casa claro el Tribunal Supremo también lo que dijo es que lo que no podías hacer era utilizar tu propiedad de una manera que lo que era fastidiaras a los demás sin obtener ningún beneficio entonces esas limitaciones de la propiedad la propiedad intelectual es curioso como en el marco de las directivas europeas por ejemplo y en el marco universitario la directiva europea funciona de la siguiente manera da un marco y dentro de ese marco se hacen las leyes nacionales bueno pues las leyes nacionales pueden irse hacia un lado o hacia otro y moverse dentro de ese marco las directivas europeas señalan muchos límites precisamente para el tema de la enseñanza en las universidades bueno pues Portugal cogió todos los límites o sea dijo las universidades son sitios de transición del conocimiento y por tanto aquí se van a poder copiar los libros se van a poder referenciar se van a poder poner películas en clase de periodismo o de cine porque esta gente ha venido aquí a estudiar cine o sea no van a venir a estudiar cine y tenemos que llevarles pagar por cada película que pongamos en clase y sin embargo en España resulta que si esas directivas se cogieron ampliamente en Portugal en España se cogieron totalmente restrictivas entonces aquí en España lo hicieron de tal manera que hay que pagar por todo y así ahora existe un problema en el ámbito universitario con respecto a la biblioteca y por reproducciones bueno que tal que me toca también abundando en lo que ha dicho y para antes de los derechos de autor de los creadores de programas informáticos tengo entendido que no existe el derecho a copia privada de un programa informático y entonces estaba pensando no deberían los programadores a margen de que trabajen tengan contacto para una empresa tengan un contacto de programador generalmente tengan un contacto de auxilio administrativo porque es más así de cosas pero cuando están haciendo un programa que tienen que aplicar a una empresa no sería buena idea que te exiguría de algo si una vez que terminas el código antes de entregárselo a tu responsable te vas al registro el proyecto intelectual lo registras y luego se lo entregas es que tienes un artículo es que tienes te responde a Iván que yo estoy bajo ya esto ya empezamos como si fuera al despacho y eso no pasa por ti levanto el micro 97.4 de la ley de propia intelectual española una persona que esté desarrollando software le cede le cede automáticamente ley y los derechos de explotación a la persona en la que le paga ¿vale? si tú eres un periodista alguien que hace cine alguien que hace libros alguien que hace música alguien que hace cualquier otra cosa una base de datos incluso tú le tienes que hacer explícitamente con un contrato de adhesión los derechos de explotación a la persona a la que te paga si tú eres un programador eres una puta los derechos ya se los has vendido por dinero supongo que lo habrás oído el ministro 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 ha dicho que antes de la mitad de la legislatura piensa tener preparada una nueva ley de propia intelectual mi pregunta es ¿cómo te queda el cuerpo? pues muy parecido al suyo voy a hablar en alto sin micrófono nos quedamos sin tiempo así que a ver ¿qué preguntas quedan? levanten la mano los siguientes de preguntas y ya a ver una ¿cuántas? uff venga así soy muy breve a ver ¿menos de cuánto tiempo tenemos? menos 5 yo también intentaré intentaré ser breve preguntas no comentarios perdón he entendido que la copia privada hasta hasta el hasta el momento en que existe internet más o menos es un acuerdo entre partes que más o menos están todas salen beneficiadas con la copia privada cuando llega internet eso salta por los aires digamos hay una parte que ya no se siente beneficiada mientras otra parte se está beneficiando de de esa evolución de la tecnología ¿me preguntaría en el sentido? en el sentido y diga te lo pregunto en la puta tecnología entendiendo que el derecho sería un acuerdo entre las partes si existe si existe algún ámbito jurídico en algún país en el que digamos que se haya podido llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes en el final actual es que el derecho no es un acuerdo entre partes el derecho es una imposición de los lobbies actualmente hemos perdido ya aquel sistema ilustrado en el cual el derecho lo que hacía era una lo que había era una argumentación una contraargumentación y de ahí salía una iluminación una mayor razón o una mejor razón que lo que generaba eran normas públicas eso ya no es así ahora ya las normas públicas nos vienen de arriba el 80% dicen no sé exactamente el rigor de ese cálculo pero el 80% de las normas actualmente vienen de transposición de directivas europeas con lo cual ya el pacto que nos queda es prácticamente nulo y entonces vivimos la emergencia de un nuevo orden feudal a nivel mundial en el cual la normativa nos viene de pactos tales como organización mundial del comercio Banco Mundial Fondo Monetario Internacional etcétera no hace falta más que ver lo que está pasando en los demás sectores para ver que ya la norma jurídica no es un acuerdo es una imposición y aquí lo único que nosotros estamos viendo en el ámbito de la propiedad intelectual es una mayor restricción precisamente motivada por quienes están pagando todo el sistema que son los novios de la propiedad intelectual que lo que hacen es dedicar a comprar políticos y eso lo hemos visto en lo raro que supone bueno vamos a ver la señora viceministra antigua acaba de fichar por ende es a Chile o sea el sistema de puertas giratorias es el que está funcionando entonces hay muchos intereses que nosotros desconocemos y que son los que se aplican también a la propiedad intelectual o sea veremos a ver dónde destinará a la señora Sinde pero obviamente intentar poner esa ley a última hora y además viendo lo que ya se decía en Wikileaks que nos estaba diciendo que la ley Sinde es una imposición del gobierno de los Estados Unidos en definitiva lo que ratifica es que ya no hay acuerdos entre partes para hacer normas sino que son normas impostas desde arriba el gobierno democrático sufre o sea existe una grandísima carencia de democracia no hay democracia ya ya lo que hay es ustedes consumen y su consumo es lo único que nos interesa a ver quedaba había dos más por ahí se me equivoco bueno por lo menos como testimonio porque en micro y así es la vale no es que bueno como había poco tiempo lo mío lo largo pero bueno con eso ya ya tiene la excusa arriba no la cuestión es básicamente el ISBN por si algunos no lo sabíais es el sistema que nos permite registrar nuestras obras bueno pues antes era gratuito y había unos funcionarios bajísimos que te ayudaban que si tenías algún problema rellenando el formulario te decían no pues tú tienes que rellenar la silla el gobierno socialista decidió pasar la gestión del ISBN a la federación de gremios de editores de España a ver ¿ya? vale y y ahora a los autoritados vale no vale a los autoritados les cobran 40 45 euros y a las pequeñas editoriales no les cobran tanto pero les cobran nada pasado son los beneficios de la privatización de determinado tipo de sectores vale al margen de eso también está el tema es días exigen el ISBN y por otro lado hay cadenas de librerías que exigen entrar en DILBE que es un sistema de catalogación y para utilizar DILBE hay que pagar 1.500 euros al año si te asocias a la FGEE o 1.000 euros al año si no estás gremiado estamos hablando de la muerte de las pequeñas editoriales sin duda todo está montado para precisamente concentrar las distribuciones y lo único que puede cargarse todo eso y por eso internet es tan peligroso es es internet y ahí lo que se produce es que el intento de manejar precisamente esta cadena que es la más básica vale o sea la transmisión de una información de un paquete de información de un lado a otro sistemáticamente está siendo atacado y además al poder político le viene muy bien este ataque y lo que hace es confluye el interés del poder político en el manejo del control de la información con el de las grandes corporaciones porque al final lo que les interesa a ambos es precisamente que este mundo que es internet que lo que puede solucionar esa problemática pues lo que les interesa es tenerla controlada al máximo y de ahí la existencia de que se haya atacado todos y cada uno de los puntos de la transmisión de la información y como no se puede con ello entonces ahora lo que se saca es una ley SINDE que la ley SINDE nos están vendiendo en los periódicos y nos dicen es que esto es para evitar las webs de enlaces vamos a ver si la ley lo que dice es que esto es aplicable a cualquier servicio de la sociedad de la información no me diga usted que esto es para las webs de enlaces esto es para cualquier servicio de la sociedad de la información y no nos olvidemos que los servicios de la sociedad de la información muchos de ellos lo que nosotros tenemos es en los móviles vosotros llevaréis vuestros smartphones y todas esas maravillas yo todavía me he quedado en esto porque considero en lo que menos me pueden atacar pero vosotros y no es por paranoia es que yo el teléfono lo uso para hablar ya cuando quiero potencia de la máquina me cojo un Linux me pongo un Sola en negro y con letras en verdes pero actualmente lo que estamos es siendo sometidos a un proceso cada vez mayor de control de nuestras comunicaciones y sobre todo de intentar reventar que las comunicaciones lo que están es protegidas precisamente por un derecho fundamental que es el del secreto de las comunicaciones es que no interesa que nosotros nos podamos decir lo que nos dé la gana o transmitirnos nuestra información y eso se está intentando hacer a través de dos sistemas uno a través del sistema legal como por ejemplo la ley Sinde servicios de la sociedad de la información no voy a decir servicios de la sociedad de la información y luego en segundo lugar a través de mecanismos también de tipo técnico la asimetría de la conexión puedo descargar a 100 pero solamente puedo subir a uno es también otros mecanismos con lo cual se utiliza siempre mediante la tecnología o mediante la legislación que es lo único que interesa que la internet sea otra televisión donde usted consuma y esto ya ocurrió con la radio la radio que es una tecnología bidireccional usted emite y yo escucho y yo escucho y yo imito y usted escucha o pudiera serlo el teléfono por ejemplo y por tanto podrían ser sistemas masivos de comunicación entre todos nosotros no es casualidad que la radio finalmente acabara siendo simplemente un sistema unidireccional de recepción de información al igual que la televisión la televisión obviamente era mucho más caro en la emisión pero la radio se quedó simplemente en las bandas ciudadanas bueno pues internet que lo que viene a hacer es posibilitar que cualquiera de nosotros hagamos cualquier cosa mediante cerebros ejemplos muy tontos pues por ejemplo de la Khan Academy coged youtube os vais allí y ponéis Khan Academy Khan Academy una persona que tiene 3000 del orden 2000 3000 cursos que son los que les da a su sobrina y los va colgando y los va poniendo en la red para el uso de todos hay miles de proyectos ciudadanos que se pueden hacer o sea internet es el paraíso de la micropolítica que es aquello que a mi me molesta yo puedo luchar contra ello me molesta el canon una persona con un ordenador en su casa puede cargarse el canon en Europa una persona con un ordenador en su casa puede reflexionar sobre el copilet y por tanto desde ahí lo que puede hacer es ponerle en jaque a las grandes distribuidoras o a las grandes canales entonces ¿qué es lo que pasa? que eso que nosotros podemos intentar desde ahí obviamente es necesario o es interesante para los medios tradicionales de poder y así lo dice Manuel Castells en un libro que es Comunicación y poder que el 75% de las noticias vienen de 7 grandes grupos informativos entonces eso que es el estudio que hace este profesor de Berkeley es un estudio que sería muy interesante es un tocho así hay una serie de capítulos que os los podéis saltar aquel que habla de la estructura cerebral etcétera yo no sé qué pinta ahí pero obviamente en los procesos de comunicación sí que interviene pero bueno yo creo que uno se lo puede saltar pero aquellos partes del libro la cual nos está contando cómo son las comunicaciones es muy interesante si lo que nosotros queremos hacer es una reflexión rigurosa sobre lo que nos está ocurriendo a nivel mundial y cómo nos están contando las cosas y cómo son realmente las cosas y yo creo que es un paso previo para poder desarrollar el espíritu crítico una cosita me interesaría mucho que este era el otro micro que funcionaba y que te lo has quedado tú y que no lo has pasado por ahí me interesaría mucho que abundases un momento en el concepto de reutilización de información del sector público que yo desconocía porque pero es que esto es de propiedad ya porque eso da para otra de ser un poco de la web colaborando con la Wikipedia una de las cosas que he visto siempre es que cualquier información cualquier contenido elaborado por cualquier organismo público de Estados Unidos automáticamente por estar pagado por los contribuyentes pasa al sector público pero sin embargo en España pasa a dominio público bueno perdón pasa al dominio público pero sin embargo en España esto no sucede porque muchas veces me encuentro con contenidos que están pagados con nuestros impuestos y que sin embargo tienen copyright entonces en este concepto me interesaría mucho hay un artículo hay dos mundos informacionales por decirlo de alguna manera los de la reutilización privada y los de la reutilización pública y depende de que tengan o no lo que se llama propiedad intelectual ya hemos visto lo que es la propiedad intelectual la propiedad intelectual no he dicho lo que es una obra una obra es aquel producto científico literario o artístico que nosotros hacemos o técnico que nosotros hacemos y que además goza de una cierta originalidad por eso las ideas no son protegibles sino que lo que tenemos que hacer ya es una materialización de esa tiene que ser un trabajo tiene que ser algo que ya está trabajado entonces sin embargo hay una serie de información que se escapa a lo que es la propiedad intelectual fundamentalmente todos los datos fácticos ya he citado uno de ellos las temperaturas del mes de agosto desde el principio de los anales hasta hoy en día esa es información pública pero también por ejemplo hay otra información pública que son las leyes las leyes son una información pública y luego hay otra información pública que son por ejemplo las sentencias bueno pues entonces ahora actualmente lo que se está buscando es sacarle dinero a la reutilización de la información del sector público entonces esa reutilización se hace mediante dos vías si es un objeto que está sometido a propiedad intelectual pues entonces tendremos que irnos a través de licencias libres copilef que son las que permiten esa reutilización en Estados Unidos goza de un sistema especial y es que cuando la información de propiedad intelectual sustentable de propiedad intelectual la realiza el gobierno el gobierno como está pagado por todos dice esto es de todos nosotros con lo cual no lo podemos licenciar bajo una propiedad restrictiva sino que todo el mundo lo puede copiar transformar reproducir a excepción obviamente de los secretos de estado que ya diremos a partir de qué fecha los vamos liberando y entonces de repente pues ahora ya sacamos cosas de Kennedy o sacar etcétera etcétera sobre los trabajadores etcétera etcétera y entonces sería la segunda parte de la información del mundo informacional en el que vivimos porque actualmente dice la directiva de reutilización de la información del sector público de la Unión Europea que la materia prima actualmente es la información y que precisamente esa información es la que de la que se empieza a sacar dinero cuidado lo que ellos siempre están pensando es en mercados y nosotros lo que también estamos diciendo es no se olvide usted de que lo que más dinero está dando no son los mercados lo que más riqueza está produciendo no son los mercados sino que simplemente es el por común ahí tenemos internet imaginemos dos países uno con internet y otro sin internet ¿cuál de los dos es más rico? evidentemente el de que tiene internet el problema que tiene esa riqueza es que no existen parámetros técnicos no existe una métrica para integrarla dentro del producto de un bruto ha habido dos estudios sobre cuánto vale internet cuánto valen los protocolos de internet uno de ellos estaba encargado por Google con lo cual no le podemos hacer mucho caso porque es parte interesada y entonces decía vamos que aquí tenemos creo recordar que decía que era un 3,7 o algo así pero al final son puras especulaciones porque así como sí que podemos saber cuánto se ha facturado el año pasado las gasolineras en España lo que no podemos saber es cuál es la aportación a la riqueza nacional el hecho de que podamos mandar los correos electrónicos eso lo podemos saber cuánto vale el castellano los primeros para ver la marca España ya no te quiero yo ni contar en fin entonces ahí el tema de la reutilización de la información en el sector público da para otros escépticos en el FAM y también para poner muchas dudas sobre por qué se está diciendo solamente en el mundo del mercado que son parámetros se pueden hacer parámetros sobre ello y no sobre el tema del producto común donde verdaderamente está la gran la gran riqueza imaginemos un país donde no pudiéramos conocer las leyes habría una carencia democrática con lo cual además existe una cuestión ya no cuantitativa sino cualitativa o que no pudiéramos conocer las sentencias bueno pues tendríamos también un problema de tipo cualitativo y no cuantitativo entonces es más un concepto de democracia o un concepto de cómo queremos una sociedad libre o una sociedad rica en conocimientos a una sociedad pobre y una sociedad en la cual precisamente lo que esté es criminalizada la interacción o sea estaríamos hablando de sociedades tipo distopías tipo 1984 Fahrenheit 451 o un mundo feliz a lo que sería la construcción de un sistema libre y democrático donde todos entre todos nosotros pudiéramos tomar las decisiones que en definitiva nos afectan y faltaba una pregunta por aquí yo creo que era la última pues yo ¿te las pasamos el mismo? ¿sabes que me hago escuchar? yo quería que extendieras un poco acerca de otro ámbito de la propiedad intelectual en la que también se está extendiendo que es el tiempo así como están alargando cada vez más los derechos de la propiedad intelectual para que nunca caduquen sí vamos a ver ahí ha habido una al principio de los tiempos lo que se establecía era que con 15 años de vigencia la propiedad intelectual pues ya ahí lo que se podía hacer era se podía aprovechar ¿y cuáles han sido todas las tendencias? pues hay una gráfica que es muy interesante buscarla en internet porque está por ahí y poner Mickey Mouse propiedad intelectual entonces lo que vosotros veréis es que cuando Mickey Mouse se va acercando al dominio público resulta que alarga un poquito más la propiedad intelectual y entonces ya de repente ya Mickey Mouse ya lo alcanza y lo alarga un poquito más y entonces van alargando la propiedad intelectual conforme el índice Mickey Mouse entonces por qué las empresas dejan de claro es que oiga es que este bien que era mío es que ya lo puede utilizar todo el mundo pero ¿qué es esto? es como las farmacéuticas si no fuera por mí no habría medicamentos oiga que usted está gastando más en marketing que en que en investigación y desarrollo o sea usted está pagando más a médicos está gastando más en marketing en fiestas en congresos que en investigación y desarrollo entonces en el mundo de la propiedad intelectual acaba de existir ahora una modificación también para alargar la vida de los derechos de los intérpretes y ejecutantes un poquito más de tiempo también dicen es que resulta que el catálogo de los Beatles entonces dicen anda el efecto Mickey Mouse también lo tenemos que complementar con los Beatles bueno pues parece que algo hay en ese tema y lo que decían es que esto venía muy bien a los autores a ver no me contesto historias porque los autores no es a los que les viene bien les viene bien a los titulares de los derechos de autor que casualmente no son los autores que tampoco está mal que sean las empresas las que los tengan o sea yo no quiero decir que sea malo el sistema corporaciones y sea bueno el sistema autores o sea lo que quiero decir es que vamos a llamar a las cosas por su nombre porque si luego las empresas fueran las que generan riqueza pero generan riqueza mediante rentas salariales no mediante concentraciones de rentas de capital porque al final el problema no es si se lo lleva una empresa o no sino cómo reparte la empresa porque si al final la empresa lo que hace es lo reparte bien a los trabajadores o lo reparte mal a los trabajadores y bien a los accionistas entonces al final es cómo redistribuimos la riqueza en rentas de capital y en rentas de trabajo entonces la clave está en la redistribución rentas de capital rentas de trabajo y no en si es corporación o no es corporación me vale una corporación si la corporación hace bien su trabajo si es justa cooperativa Mondragón por ejemplo o sistemas empresariales que lo que hacen es reparten muy bien entonces yo quiero hacer ese matiz pero lo que sí que es muy curioso es que al final todo esto va a concentraciones pequeñas que son las que con un porcentaje mínimo ganan casi todo el reparto de los derechos el informe de la Comisión Nacional de la Competencia de hace dos años de la propiedad intelectual o sea es un informe ya digo de la Comisión Nacional de la Comisión 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 mencionaba que hay 400 autores de las GAE que son los que se reparten el 75% estamos hablando de que las GAE tiene 100.000 autores bueno pues 400 se reparten el 75% esto no quiere decir que no sea que esté mal ¿vale? lo que sí quiere decir es que es muy sospechoso de estar mal y que sería muy interesante comprobar cómo son los criterios de reparto porque a mí me parece demasiado exagerado sí que es verdad que siempre estamos oyendo a los mismos y que son un puto coñazo pero evidentemente lo que sí que significa es que hemos generado por tanto monstruos de injusticia distributiva y entonces como animales racionales que somos lo que tendríamos que buscar son sistemas de potenciación de justicias distributivas de un mayor o de un mejor reparto de la riqueza que ni el sistema corporación actualmente está produciendo ni el sistema de reparto de los derechos de los autores está demostrando lo que está haciendo lo cual no quiero decir que sean los números inadecuados puede que sean así y es que Alejandro Sanz haya sido tan oído que precisamente se haya de concentrar en 400 autores precisamente el 75% del dinero de la música de los autores en España pero lo que sí que sería muy interesante es generar un mundo mucho más justo donde la distribución fuera bastante más adecuada pero eso no es una cuestión interna suya es una organización privada es una cuestión interna de las GAY sin ninguna duda no, no, no resulta que se están pagando los presupuestos claros del Estado pero eso lo digo que cuando hay una una transferencia de dinero desde el público al privado vale pero eso es una organización privada que distribuye como les habla de los cojones vamos a ver a mí siempre yo he mantenido yo he no, no yo he mantenido que las GAY indudablemente el problema que tienen las GAY no es un problema no es un problema de nosotros es un problema de los socios de las GAY y esos si son idiotas allá ellos y si están de coca hasta las cejas y se dejan robar por los que no se meten coca allá ellos porque también hay mucho descerebrado ahora bien cuidado también lo que vamos a hacer lo siguiente nosotros sí que es verdad que tenemos una responsabilidad o una manera o una opinión que decir sobre todos aquellos aspectos que fueran sociales y por ejemplo yo siempre he dicho que las GAY cuando cobra a un concierto que va destinado a niños huérfanos o niños que les han cortado las piernas es un es un cobro que tienen que hacer porque la ley lo exige y la ley lo pone así pero no nos olvidemos que lo que nosotros sí que podemos hacer es opinar sobre la justicia o la justicia de la ley y no protagonizar en las GAY la injusticia o la justicia de lo que haya hecho las GAY o sea el hecho de que los periódicos hayan estado todo el rato diciendo es que las GAY es que las GAY es que las GAY y porque no cuentan los periódicos que los grupos de los periódicos también son grandes deudores de las GAY en sus cadenas de televisión por ejemplo eso no lo dicen entonces ¿qué es lo que pasa? que nosotros como sociedad sí que podremos opinar en el hecho de que existan determinado tipo de actividades en los cuales la ley tendría ya que hacer determinado tipo de excepciones por ejemplo no cobrar un carón en las bibliotecas no cobrar cuando el concierto fuera a favor de niños desfavorecidos o no cobrar ese mecanismo lo tienes en virtud de que es un sistema democrático y lo haces por el voto claro sí, sí, sí yo creo que la ley lo que no puede hacer es entrar en cuestiones morales o sea la ley puede establecer hasta donde puedes cobrar pero que si tú quieres cobrar por un concierto benéfico por niños inválidos ahí entra dentro la moralidad o sea la GAY tiene la potestad de cobrar por ese concierto lo que pasa es que morales no, no, no tiene una potestad tiene la obligación porque tiene un contrato a montar todos sus socios los derechos no obligan no, no, no en las GAY es una gestora en la cual los socios le pueden exigir responsabilidad si no cobra por eso ahora que hay un segundo voy a parar en botos sur haciendo bien como, bueno muchísimas gracias gracias a ti a ti Gracias.